La Fiscalía Regional de Arica en Chile confirmó el hallazgo de dos cuerpos enterrados bajo concreto. Las víctimas, según explicó el fiscal, tendrían relación con el tren de Aragua. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Cabrera, dio a conocer el hallazgo de dos cuerpos enterrados bajo una estructura de concreto en el cerro Chuño de Arica. Los detectives de la Brigada Antinarcóticos y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación fueron quienes comenzaron a trabajar en el lugar en el marco de una investigación contra la organización denominada Los Gallegos, un brazo armado del grupo criminal venezolano El Tren de Aragua. Para realizar las labores se tuvo que utilizar maquinaria pesada, ya que los cuerpos estaban varios metros bajo tierra y cubiertos por una estructura de concreto. Ya hace un año las autoridades habían encontrado un primer cuerpo enterrado al interior de lo que funcionaba como una casa de tortura. En aquel momento, el prefecto Rodrigo Fuente, jefe de la prefectura antinarcóticos y contra el crimen organizado del norte de la Policía de Investigaciones, expuso que el cuerpo se encontraba enterrado en un sector que en el curso de la investigación se tenía georreferenciado, donde se realiza la excavación, y se encontró este cuerpo que aún no han identificado. Dijo que era un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad. Cuando fallado, el primer cuerpo estaba en proceso ya de putrefacción, teniendo una data aproximada de poco más de un mes enterrado en el lugar. Y las autoridades no descartan que se encuentren otros cadáveres, según confirmó a la prensa el fiscal regional Mario Carrera. ¿Se podrían encontrar más cuerpos? ¿Nos descartan eso? No lo descartamos porque los antecedentes que tenemos desgraciadamente apuntan en esa dirección. Y de hecho, recordemos que la data de muerte estimada de estos cadáveres sería de diciembre del año pasado. Y nosotros venimos buscando cuerpos desde junio del año pasado. Por lo tanto, no descartamos que existan más cadáveres porque la investigación así lo dice. Cambiamos de tema. Al menos dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles que alcanzó una clínica en el sureste de Ucrania, informó este viernes el presidente Volodymyr Zelensky, que dijo que podría haber más víctimas bajo los escombros. Bombardeo ruso en una clínica de la ciudad ucraniana de Dnipro. El jefe de la administración militar de la región indicó que al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas. Tras una noche de ataques aéreos rusos en otros puntos del país, el mando militar ucraniano dio parte de más de medio centenar de bombardeos en las últimas 24 horas. Uno de ellos dañó una represa en la zona de Donetsk, en el este del país, lo que según las autoridades hace correr un elevado riesgo de inundación en poblaciones vecinas. Moscú reportó por su lado bombardeos ucranianos en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, por quinta jornada consecutiva. Según el gobernador de la región, hubo decenas de disparos de artillería en las últimas 24 horas que causaron daños materiales, pero no víctimas. Los ataques cruzados se producen cuando Ucrania dice estar preparando desde hace meses una contraofensiva frente a las fuerzas rusas que ocupan el sur y el este del país, tras recibir múltiples entregas de armas occidentales. Y al ritmo que suben los precios en Cuba, la inflación superará el 40% en 2023, pronosticó el ministro de Economía del régimen cubano, Alejandro Gil, al reconocer que es el problema económico más complejo que ha enfrentado la isla en años. La inflación en el año va a superar de nuevo el 40%. Así lo informó el jueves el Ministerio de Economía de Cuba durante la presentación de un balance de la situación económica en una sesión extraordinaria del Parlamento. Desde hace dos años, los cubanos encaran los mayores niveles de inflación que hayan vivido en su sistema socialista desde el triunfo de la revolución en 1959. Los precios han crecido como promedio en los últimos 12 meses un 45%. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada en el 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. O sea, que es inflación sobre inflación. Gil reconoció que es el problema económico más complejo que enfrenta la isla. El funcionario justigó por las subidas de precios a las pequeñas y medianas empresas. A ninguna empresa, ni estatal ni privada, es natural pedirle que trabaje sin utilidades, en pérdida. Aún cuando, por interés económico y social del país, tenemos varias empresas estatales que tienen hoy penalizados a sus trabajadores. Y que no logran obtener ingresos y trabajan prácticamente a salario mínimo, en interés, repito, de no incrementar los precios a la población. Además de la inflación y escasez de productos básicos y medicamentos, Cuba vive constantes apagones y dificultades para abastecer combustible. Y este viernes la policía japonesa detuvo a un hombre acusado de matar a cuatro personas, incluidos dos agentes, en un ataque con cuchillo y arma de fuego. La policía japonesa detuvo el viernes a un hombre sospechoso de matar a dos mujeres y a dos agentes. El ataque comenzó la tarde del jueves en la prefectura de Nagano, al centro del país, cuando un hombre que trabajaba en una granja, observó a una mujer correr desde la carretera y pedir ayuda. Según el testigo, que llamó a los servicios de emergencia, detrás de ella llegó un hombre en traje camuflado con un cuchillo grande, que la apuñaló por la espalda. Posteriormente usó lo que parecía ser un rifle de caza para disparar a la policía que llegó al sitio, matando a dos agentes. Una cuarta persona, una mujer mayor que fue encontrada herida en el sitio de los ataques, murió posteriormente. Aunque no se informó de un posible motivo para la matanza y el sospechoso no ha sido identificado formalmente, medios locales indicaron que es hijo del presidente de la Asamblea Municipal de Nagano. El hombre se atrincheró en un edificio de donde huyeron dos mujeres, entre ellas la madre del sospechoso. Tras ser arrestado, fue acusado de asesinato con un arma de caza. Con esta información nos vamos a la pausa. Regreso a las notas deportivas con Francisco Rodríguez. Regreso a las notas deportivas con Francisco Rodríguez.